El último techo estilo mudéjar que formará parte de las cuatro salas del Museo La Milarca en San Pedro ya es instalado y proyectan de no existir inconvenientes que esté listo para septiembre. Desde el miércoles llegaron al Parque Rufino Tamayo los primeros 5 de 10 tensores que fueron trasladados vía terrestre desde la residencia del coleccionista Mauricio Fernández Garza en la colonia Pedregal del Valle. Cada uno de estos cinco tensores tiene un peso de 3 toneladas y miden 12 metros de largo. Ahora estamos en la etapa más importante que es el traslado y el montaje del techo estilo mudéjar del siglo XVI. Nosotros lo dividimos en dos etapas. La primera fue el desmontaje y ahora estamos en el montaje o instalación. Estamos apenas esta semana que acaba de transcurrir iniciando con los preliminares que ya afortunadamente el miércoles pasado se llevó a cabo el primer tensor. Ahorita el día de hoy llevamos la mitad. ¿Cuántos tensores son? En total son 10. Los trabajos en todo el museo suman cerca del 70% de avance. Este techo es como un megalego. Está conformado por varias secciones de madera y todos esos van a formar un conjunto que más o menos va a pesar 60 toneladas. Mauricio Fernández es el impulsor de este proyecto que será una réplica de su casa y que exhibirá cerca de 500 piezas que forman parte de su colección que integra arte numismática y antigüedades. El costo estimado de esta colección es de 100 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo podría llevar la construcción de algo así o el armado porque pareciera algo sencillo? Pues mira, ya nosotros lo que viene siendo esta etapa que le llamamos etapa 2, estamos considerando un tiempo aproximado de tres meses. Sin embargo, el techo nos va a ir dando la pauta de tiempos. En mayo del 2018, iniciaron los trabajos en la zona conocida como Big Green del Parque Rufino Tamayo en Valle Oriente, un área de 6.644 metros cuadrados. El museo estará conformado por cuatro espacios principales, uno por cada uno de los techos mudéjar de los siglos XIV y XVI que estarán a la vista del público. De las cuatro salas que lo componen, ya tres están con su techo armado. Sí, afortunadamente ya tenemos instalado el techo de la nave octogonal, el techo de la nave cerámica y el techo de la nave policromado, ya están al 100%. Seis metros bajo el piso de la sala principal se construye el gabinete del coleccionista, donde el público podrá admirar el primer autorretrato de Frida Kahlo, por ejemplo, y piezas que sumadas ascienden a los 65 millones de dólares, cifra que supera el valor de los cuatro techos.